Yo decía hace un momento de un pequeño reportaje o una visita que nosotros le hicimos a Ángel Eduardo Hernández, un joven porque apenas tiene 38 años de edad, pero tiene 11 años postrado en una cama. Él nos llamó, nosotros nos hicimos ecos de esa llamada y lo visitamos. Nosotros le tenemos esas imágenes, señor director, como un mini reportaje, gracias a Pedro, papi Juan, como cariñosamente nosotros le decimos. Así que vamos a escuchar, señor director. ¿Qué es lo que es? La situación. ¿Lo motivó a llamar? Sí, sí, yo tenía una idea hace tiempo. Y de gente como yo no, un ejemplo así como yo estoy. ¿Y qué usted tiene? Yo estoy discapacitado. Yo tuve un accidente hace 11 años. Hace 11 años tuve un accidente y quedé discapacitado y los médicos me desahuciaron. Entonces esos 11 años ha sido martirio. ¿Cómo lo explico? Yo tengo una situación que yo no siento nada de aquí para abajo. A mí se me partió el peligro. Para yo evacuar, tengo que ser con un guante y ayudarme una vez a la semana. No controlo los orígenes. Yo no entregué mi vida a Jesucristo, pero yo digo que yo, una gente así, diría, sufriendo. Y le doy gracias a Dios que nunca me ha puesto esa mente de yo quitarme la vida o algo. Y yo vi un programa, yo estaba viendo un programa. Hace tiempo yo tenía en la mente, pero ¿cómo yo qué yo tengo que hacer? Y eso me motivó a llamar a ese programa. Pues hay un programa internacional. Que se podía aprobar eso en el Congreso. Usted hablaba de la eutanasia. Eutanasia, como un tratamiento para uno morir, pero uno morir, ¿cómo le explico? Sin sentir dolor, porque eso tiene que ser aprobado. Así como yo lo puedo hacer, también lo pueden hacer otros que lo necesiten también, ¿sabe? Sí, pero ¿sabe que en este país todavía la eutanasia no está aprobada? Nunca personas se han motivado a ese tipo de proyectos, a la Cámara de Diputados, para que lleguen. Pero lo importante es que usted, aparte de su condición, yo lo puedo notar, que está bien lúcido, luce bien. También ya tiene más de una década con una discapacidad y se ha entregado al Señor. Es una parte muy importante que eso lo mantiene vivo y lo mantiene con fe. Entonces entiendo que lo que hay que continuar, tendiéndole fe a Dios. Y ya que usted le entregó el alma, el cuerpo a Dios, debemos de continuar con eso y proveerle todo lo que usted necesita, a sus familiares, las autoridades competentes, porque una eutanasia en este país no es tan preparado para eso. Yo no me siento que yo, un ejemplo, estoy desagradecido de Dios, porque Dios me ha sostenido para los alimentos. Yo digo el sufrimiento, porque el sufrimiento que yo estoy pasando, nada más los sellos forzados. ¿Tiene hijos? No, no tengo hijos. ¿Mi esposa en el momento del accidente? ¿Tiene hermanos? ¿Su padre, su madre, vivo? Mi padre murió, mi madre solamente, que me atiende a mí. ¿Su madre? Ya me imagino una señora en edad. Sí, sí, 79 años. Una señora en edad. Sí. Pero, lo importante es que está vivo. Yo lo que quisiera, porque eso lo llamé para los periodistas, para ver si eso sale en los medios, de yo hacerle un llamado a los senadores y los diputados para ver si aprueban eso, si se pueden reunir, ponerlo a ver si lo aprueban, por qué. Pero usted como persona, cuando quiere hacerle un llamado a las autoridades competentes para una eutanasia, ¿qué lo motivó a usted a eso? Lo motivó el sufrimiento. El sufrimiento. El sufrimiento, porque yo, esos 11 años yo tengo que sufrir. Me dijiste que tienes 38 años de edad, o sea, aún eres joven y tienes 11 años, a los 25 años de tu accidente. Sí, a los 26. A los 26 años, o sea, desde los 26 años tú estás ahí postrado en la edad. Entonces, el llamado a las autoridades que tú le tienes a hacer. Que si se puede, si se puede que hagan un, convoquen el Senado a ver si aprueban la eutanasia, porque hay yo, a gente como yo, pueden hacer eso, pueden hacer eso para gente como yo que están sufriendo. Sufririendo, no digo, no digo, por fuera uno ve todo, pero por dentro de su órgano. Yo cuando, 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 todos los días, eso como un fuego en ese par de caliente. Cuéntanos, 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 ¿dónde fue el accidente y cómo fue el accidente? Yo iba en un motor, o sea, yo digo la verdad siempre, yo iba embriagado en un motor atrás. ¿Alcohol? De alcohol. Sí, me había embriagado y me chocaron, pues ya está. Y en ese tiempo, no recuerdo ni nada. Las personas que te chocó, nunca sufrí de nada. No, no, no lo conozco, ni recuerdo, ni puedo decir nada. Te preguntaba, Trasámara, no tiene hijos, te cuida tu madre, vienen de una familia humilde, podemos ver, te vives en una humildad, y aún así, tú te has mantenido 11 años, postrado en la cama, con la gracia de Dios y con el apoyo de toda tu familia, y los hermanos de la iglesia que pertenece, me decías. Sí, los hermanos, evangélicos, de todas las religiones, son amigos míos, pero en realidad lo más que me visitan, todos los evangélicos, porque yo no tengo religión, yo tengo a Cristo solamente. Aparte del llamado que tú le haces a las autoridades para el proyecto de ley, o la ley de Eucanasia, en lo que eso llegue, en el momento que eso llegue, tú le quieres decir a las autoridades, recibirle algún tipo de ayuda económica, ¿qué tú le quieres decir a las autoridades que ven y te visiten? Háblanos de la localidad donde estamos. Señoras, nosotros estamos en una comunidad de Zumba, que pertenece a Villa Arriba. Yo en una ocasión había venido a esta comunidad, y cuando me dijeron que era en Zumba, yo tenía la noción de dónde era. Háblanos de este llamado a las autoridades. Si ellos pueden, quieren ayudarme a mí y a mi madre, porque mi madre es una madre viuda, y es la que me atiende a mí. Si quieren ayudarme con cualquier cosa, si ellos pueden, pero yo diría, que si las autoridades no quieren un ejemplo, porque no quieren que legislar para esa ley, que miren a ver si pueden hacer algo conmigo, a ver si me ayudan, a ver si uno puede, aunque sea, moverse, o sea, con un aparato para hacerle útil a la sociedad, diría yo. Bueno, señores, para el programa El Toque de Queda, nosotros estamos en Zumba, en la comunidad de Villasvila. Estamos aquí con un joven Ángel Eduardo Hernández, 38 años de edad, 11 años postrada en una cama, y suele ya han podido notar en las condiciones que él está viviendo. Nosotros nos apersonamos aquí por un llamado que él nos hizo al toque del mediodía. Nosotros, que Dios nos dio el don de poder llegar a las personas a través de la televisión y en esta ocasión el toque del mediodía. Esa persona que está en los Estados Unidos, esa persona que le pueda tocar el corazón a todas las autoridades, tanto en la provincia de Huarte, porque estamos en la provincia de Huarte, como a todas las personas del país que repita a Dominicana, a todos los dominicanos que están en el extranjero también, que quieran hacer cualquier aporte, pues nosotros, a través de nosotros, el toque del mediodía, o directo mismo con Ángel, puede hacerla llegar. De verdad que él, de una manera muy responsable, quiere acudir al proyecto de ley de la UNAF, pero nosotros, de la República Dominicana, no estamos preparados todavía, Ángel, para ese proyecto de ley. Muchos países todavía no tienen ese proyecto de ley, y nosotros somos sin ustedes. Mientras tanto, cualquier persona que quiera hacerse eco, de este, aquí en el reportaje, que nos tocó el alma, en el día de hoy, desde que él nos llamó, pues nosotros por eso quisimos venir aquí. Así que Ángel, cualquier persona que quiera acercarse hacia nosotros, y aplastar a Ángel, con nosotros a Ángel también va a dar sus números de contactos, que lo vamos a colocar, para que cualquier persona, pues lo pueda llamar directo, o sea cualquiera de nosotros, del staff, del toque, del mediodía. Ángel, Ángel, Primeramente, antes del número de teléfono, yo le doy la gracia, porque, como usted dice, son gente responsable, y por eso tienen los medios, para gente como yo, que necesitan ser escuchados. Mi número de teléfono es, 829-724-8100. Muchísimas gracias, como le expliqué, que Dios siempre me la cobra, ayer me le bendicó. Amén. Muchísimas gracias, Ángel, por permitirnos llegar hasta aquí. Ustedes nos tomaron ahí, del toque del mediodía, pero todavía, continuamos con mucho más. Esto, hoy es un momentaje especial, para ustedes. Miren señores, de verdad que, tengo los ojos chinitos, porque, me da mucha nostalgia, ver, en las condiciones, que Ángel Hernández, está pasando. Pero, nosotros, aparte de darles informaciones, tenemos que educarlos. Y nosotros, muchos, los que son abogados, saben lo que yo voy a hablar, y por eso le voy a decir esto, para los que no saben, y se puedan educar un poquito. El artículo 37, de la Constitución Dominicana, señores, se lo voy a leer textualmente, dice, el derecho a la vida, es inviolable, desde la concepción, hasta la muerte, no podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte. Con esto, le quiero a ustedes decir, que, la Constitución misma, prohíbe, lo que, él está pidiendo, pero, a la vez, nosotros, nos, nos apegamos, a el dolor, que él tiene, y a lo que él quiere expresar, dado que el artículo 49, de la Constitución, te dice, que usted tiene libre de expresión, y por eso, nosotros, aún sabiendo, que lo que él está solicitando, la Constitución, de nuestra República Dominicana, lo prohíbe. Pero, más allá, de, de lo que, de lo que él dice, y de lo que la Constitución, prohíbe, nosotros, como seres humanos, tenemos sensibilidad, humana, y por eso, nosotros, quisimos ponerle, eso a ustedes, y llevarles esa información, para aquellas personas, que quieran, eh, donarle, al señor Ángel Hernández, cualquier tipo de donación, eh, será bien recibida. Ustedes vieron las condiciones, que él está viviendo, desde el 2015, él no visita, un médico, porque los médicos, le dijeron, palabras textuales, aquí está Papi Juan, que no me deja mentir, que cuando él se vaya a sanar, es cuando lluevan limones del cielo. Respeto, a ese doctor, que dijo eso, no lo comparto, eh, uno tiene que ser, tener un poquito, de sensibilidad humana, pero él, aparte de su condición, y la condición económica, que él tiene, él no ha vuelto, a un médico, desde el 2015. Entonces, nosotros, a través de este programa, a través de esta plataforma comunicacional, queremos tocarle el corazón a ustedes. Ustedes vieron los números de teléfono, pero de igual manera, se puede acercar, a alguno de nosotros, del staff, del toque de queda, para alguna donación, y buscarnos, por las redes sociales, tanto a Roberto, a Luis, a Videlquis, y como a quien les habla. A mí, por mi nombre, me consiguen en todas las redes sociales, Paola Estrella. Búsquenos, desde usted, está en los Estados Unidos, usted está aquí, en República Dominicana, algo que usted quiera donar, para Ángel Hernández, que está en Juma, Villa Arriba, Provincia Duarte, nosotros, se lo vamos a agradecer. Gracias.